La Noche de los 200 Son realmente muchísimas las actividades que se pueden consultar en la página web de la universidad, ¿es así? En www.unc.edu.ar, allí está todo el programa de las actividades propuestas para esta noche con entrada gratuita. Con entrada gratuita y con propuestas artísticos, culturales. Recuerden también que pueden bajar la aplicación del Play Store de los teléfonos. Y ahora estamos viendo imágenes del observatorio donde la propuesta contemplaba dos fogones. Y nos confirman que los dos fogones están con mucha gente que, parte de esta muestra tiene que ver con unas rejas que han recuperado recientemente, rejas centenarias de lo que eran los primeros ingresos al observatorio. Han recuperado también la carcasa y la montura del primer telescopio perrín que supo tener el observatorio allá por el 1800, finales del 1800. Y está en exhibición también ahí en el patio principal del observatorio. Quienes quieran acercarse entonces al Observatorio Astronómico de Córdoba, allí en la calle La Prida 854, pueden hacerlo hasta las 2 de la mañana. Porque además de las observaciones, que a todo el mundo le interesan y que es lo que más convoca por lo general, hay un museo súper interesante con esto que decías vos, Ari, recién. Está el telescopio ecuatorial, que es uno de los que más visitas tiene también. Y es parte de la historia viva de la ciencia en la Argentina y en Córdoba en particular este observatorio. Además, lo que mencionábamos de las propuestas culturales, hay dos fogones en uno de ellos, además de compartir el locro y las empanadas que se pueden adquirir ahí en el mismo observatorio, hay una propuesta de narraciones de historias a cargo de una narradora de cuentos y otra con una propuesta musical muy interesante como para darle un verdadero cierre y un verdadero tono de festejo compartido a esto que está ocurriendo ahí en el observatorio. ¿Qué te parece si del Observatorio Astronómico de Córdoba nos vamos al mítico barrio de Alberdi a ver cuáles son las actividades de los museos, porque la Universidad también tiene museos allí, tiene dos museos sumamente importantes, el del Hospital Nacional de Clínicas y también el Museo de la Reforma, para ver cuáles son las actividades propuestas para lo que queda de la noche. ¡Vamos! Comienza la inauguración a las 19.30 en la calle, acá en el barrio Clínica, en mediaciones al hospital, con el espectáculo del Circo da Vinci, donde la propuesta es interactuar con música, circo, humor y bueno, todas las actividades que tienen que ver con el circo. Simultáneamente vamos a brindar un chocolate caliente a todo aquel que asista a la noche y bueno, con eso calentarnos un poquito y disfrutar de las demás actividades que propondremos desde el Museo de Ciencias de la Salud. Durante toda la noche se van a realizar las actividades del Teatro de Mimos El Cisne, cuya idea principal es el trabajo con el cuerpo, es decir, se va a poner en valor el cuerpo justamente para construir o tener el terreno de construcción, la idea es la construcción del cuerpo, del cuerpo a través de la... y generar la identidad de las personas. Los Mimos, bueno, van a interactuar, la idea es que interactúe todo el público con ellos y bueno, durante toda la noche va a estar diagramada esta propuesta. Asimismo, otra linda e interesante propuesta es los retratos vivientes, donde la gente va a venir y se va a poder caracterizar con vestimenta de la época y se van a retratar. Va a haber un cuadro inmenso donde la gente se va a caracterizar con vestimenta de la época y se va a retratar. Para los más pequeños tenemos las maquetas interactivas de Ciencia Menuda, es decir, los chicos van a venir, van a interactuar, van a conocer su cuerpo, o sea, el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema nervioso y bueno, se van a retratar con diferentes composiciones del cuerpo. Seguimos en esta transmisión especial que ha preparado la Universidad Nacional de Córdoba para compartir esta noche también especial en vísperas de los 200 años de la independencia. Y lo prometido es deuda, estamos otra vez con Pablo Carrizo de Unciencia, la agencia de comunicación de la ciencia, el arte y la tecnología de nuestra universidad. Así es, Ariel, y bueno, esta vez como lo habíamos conversado anteriormente era para compartir contigo y con ustedes algunos elementos, algunos hitos de la historia de la ciencia argentina donde Córdoba ha tenido una gran relevancia. No es fácil tampoco sintetizar eso porque ha habido múltiples elementos que han jugado en ese proceso, fundamentalmente el rol que ha tenido la Universidad Nacional de Córdoba, una institución de gran relieve, no solo en el país, sino en Latinoamérica. Y hemos elegido dos hitos, dos sucesos que marcan también algunos otros procesos. El primer hito, el primer suceso que queríamos nombrar es la inauguración del Observatorio Nacional de Córdoba, hoy llamado Observatorio Astronómico de Córdoba, que fue inaugurado en el año 1871, fue impulsado y creado por voluntad de Domingo Faustino Sarmiento, el presidente en ese momento. Fue dirigido inicialmente por Benjamin Gould, un astrónomo norteamericano, estadounidense, que fue convocado a dirigir esa institución. Y bueno, en los primeros años tuvo un rol preponderante porque empezó a aportar algunos elementos a la astronomía general que faltaban. Fundamentalmente la construcción de algunos mapas de estrellas del hemisferio austral que fueron inéditos y fueron construidos sistemáticamente y de un modo muy vasto. El Observatorio Astronómico de Córdoba hoy sigue teniendo ese papel fundamental. Últimamente han habido una serie de descubrimientos y de procesos de descubrimientos en los que ha participado el observatorio como institución. Es un orgullo para Córdoba, para la nación, y hoy se encuentra vinculado a la Universidad Nacional de Córdoba. No así en su momento cuando surgió como institución. Hay mucho relatado en torno a esta apertura del Observatorio Astronómico con anécdotas de Sarmiento, pero también da cuenta el surgimiento del observatorio de un momento especial de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Exactamente, porque de alguna manera, y esto citando a Luis Toñete, un historiador cordobés de la Universidad Nacional de Córdoba, él nos decía que podemos marcar a los fines del siglo XIX como un momento donde Córdoba se constituyó como un polo científico de la República. Y esto tiene que ver con algunos otros elementos, de hecho, que sucedieron en ese momento. Podemos nombrar dos. Entre 1876 y 1878 se constituyeron la Academia Nacional de Ciencias y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esos hechos fueron importantes porque para el armado de esas instituciones se convocaron a una serie de sabios alemanes. Esto fue a través de la figura de Germán Burmeister, que era un científico, un naturalista que fue convocado por Sarmiento para desarrollar esas actividades aquí en Córdoba. Y esa serie de sabios realizaron, desplegaron una serie de actividades muy importantes que tenían que ver con la apertura y el ordenamiento de museos para poder contener colecciones locales de algunos de los elementos que se juntaban en las expediciones, en las búsquedas exploratorias de los naturalistas. También empezaron a promover la publicación de ensayos científicos en español, en el idioma castellano. Eso fue muy importante porque hasta la época la mayoría de las publicaciones, de las investigaciones que se hacían en Córdoba eran en otros idiomas porque intentaban, digamos, formar parte de un sistema que era predominantemente europeo. Bueno, esa serie de hechos marcan la constitución de Córdoba como un polo científico. Toñetti, a quien citábamos recientemente, nombraba como un argumento para que eso sucediera el hecho de que la Universidad de Córdoba era la única universidad nacional que dependía directamente del Estado Nacional y por eso Sarmiento, a través de sus ministros, promovió que se modificaran los planes de estudio, es decir, que se diera un proceso para constituir a Córdoba como una vanguardia en ese sentido. O sea, la creación del observatorio no solo es un punto que potencia a Córdoba, sino también es algo convocante. ¿Cuál era el otro hito que habían marcado? Y el otro hito para cerrar es la inauguración del laboratorio de hemoderivados. Esto fue en el año 1964. Arturo Lohilia era el presidente. Él envió una ampliación del presupuesto para la Universidad Nacional de Córdoba con el objetivo de montar una planta de procesamiento de proteínas plasmáticas. Eso fue el puntapié para lo que hoy es el laboratorio de hemoderivados, una institución con un muy importante rol clave social en lo que es la salud a nivel país y a nivel regional, porque de alguna manera en sus características de ser una institución autosustentable y sin fines de lucro, lo que ha hecho, ha hecho aportes muy importantes para poder regular el precio de los medicamentos y para facilitar el acceso a algunos medicamentos de alto valor terapéutico. Una empresa que ahora está en la universidad, administración pública, que además no solo está en el avance científico, sino que tiene un rol fundamental en lo que es nuestra realidad, nuestra actualidad en términos de medicamentos. Así es, de algún modo sintetiza la importancia que tiene el conocimiento con las necesidades y las demandas de la sociedad en su momento. Gracias Pablo y en tu nombre le agradecemos también a Unciencia, la Agencia de Comunicación de la Ciencia, el Arte y la Tecnología de nuestra universidad que tiene como vocación y como espíritu no solo dar a conocer lo que se hace en nuestra universidad en materia científica, sino también la posibilidad de intervenir en la educación y de despertar vocaciones. Ahora los invitamos a ustedes a recorrer otro de los museos en la mano y en la voz de nuestro compañero Nadir Seca. Estamos en el Museo de Ciencia de la Salud aquí en el Hospital de Clínicas, donde fue el lanzamiento hace unas poquitas horas nada más y donde teníamos también la palabra de las autoridades universitarias. Ahora lo que queremos tratar de hacer es que la gente nos cuente qué es lo que está haciendo en este recorrido por el Museo de Ciencia de la Salud aquí en el Clínicas. Así que mientras Rocío le muestra qué es lo que está pasando, yo voy buscando a alguien para que nos cuente qué es lo que sucede en este lugar. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Por qué eligieron venir primero al Museo de Ciencia de la Salud? Mi hermana y yo, bueno, yo estoy preparando para el examen de ingreso de medicina en Santa Fe y bueno, mi hermana estudia medicina en la UNL. Y bueno, creo que tenemos mucha curiosidad y muchas ganas. O sea, hay una necesidad del estudio. Casi siempre venimos acá a Córdoba y nunca venimos acá al museo. Como que siempre nos quedó esa deuda pendiente y ahora vinimos para ver qué onda que hay que nos puede sorprender. O sea, especialmente vinimos para la noche. Están como unas mini vacaciones, digamos. Sí, unas vacaciones. Sí, y con muchas ganas de saber. ¿Van a seguir haciendo el recorrido por los otros museos o pasan por aquí por el de salud y ya vuelven para otro lado? Fuimos ahora al Museo de la Reforma, muy interesante con todos los pensamientos universitarios de los chicos, cómo surgió todo esto de la Universidad de Córdoba, los cordobeses que, bueno, revolucionaron todo el tema de la universidad. ¿Y en el Museo de la Reforma qué fue lo que encontraron? ¿Algo que tiene que ver con ustedes como estudiantes? Digamos, algo que pudieron disfrutar ustedes como estudiantes. Y yo me identifiqué mucho con esas ganas de cambiar a todo, esas ganas de reformar todo, de cambiar todo, de hacer algo nuevo. Que es algo que me llenó mucho a mí. Bueno, no solamente encontraron entonces bisturí y elementos para operar y que tienen que ver con su carrera, sino que también... ¿Cómo surge todo en realidad? ¿Cómo se generó todo? Bueno, muchas gracias chicos. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos desde estudio con todo lo que es la noche de los museos. Le doy el paso a ustedes, Ariel Sole. Nos vemos después. Si están disfrutando de esta noche de los 200 horas nada más del Bicentenario de la Patria, les contamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook estamos en la fanpage Universidad Nacional de Córdoba y también pueden hacerlo a través de Twitter, arroba UNC-Córdoba. Hay mucha gente que realmente nos está mandando lo que ocurre en los distintos museos de la Universidad Nacional de Córdoba que tendrán sus puertas abiertas hasta las 2 de la mañana. Recuerden el hashtag, la noche de los 200 años y con eso pueden ver toda la movida tanto en Córdoba como a nivel nacional y de esta manera participar y formar parte también de esta historia que estamos escribiendo también hoy en la Comemarcha. Y de esta noche histórica también. De esta noche histórica, ahora es nada más, como decíamos recién, del Bicentenario de la Independencia de la Patria. Ahora nos hacemos un pequeño descanso y a ustedes los invitamos a ver otro fragmento del Ojo Curioso en el Museo del Montserrat. Estamos aquí junto al famoso globo pizarra o globo negro que fue utilizado por nuestros estudiantes a principios del siglo XIX. El profesor entonces en este globo pizarra como puede hacerlo en cualquier pizarra iba marcando, solamente tiene marcados los meridianos y los paralelos y entonces el profesor dibujaba y los alumnos también comenzaban a marcar distintos puntos de importancia que estuviesen estudiando en ese momento. Nosotros aproximadamente tenemos que el uso fue hasta casi mediados del siglo XX pero luego por una cuestión de preservarlo quedó en una habitación y hoy lo podemos exponer. Los orígenes siempre han sido extranjeros. Todo lo que exhibimos ha venido de Europa, fundamentalmente de Francia o Alemania. Nosotros estamos ubicados en el Colegio Nacional de Montserrat, más precisamente en la sala del museo, ya que nosotros tenemos un concepto de que todo nuestro edificio al ser patrimonio de la humanidad es visitable como un mismo museo pero le hemos dado en llamar museo vivo porque evidentemente más de 1700 alumnos diariamente transitan sus aulas así que esto también es algo muy positivo para nosotros que esto está permanentemente visitado por nuestros alumnos, por turistas, tanto nacionales como extranjeros.